tenemos los registros de las casi cuatro mil, perdón, recintos electorales que sirvieron para que los ecuatorianos puedan votar en el último proceso. Ahora bien, nosotros le hemos entregado al Ministerio de Salud, sobre la base de un convenio que efectivamente ya hemos firmado de apoyo técnico, esta información para que ellos tomen la decisión, como ya lo hicieron efectivamente, de cuáles van a ser los recintos electorales que van a trabajar como centros de vacunación. De un total de dos mil, que aproximadamente considerábamos que por tener más allá de ocho juntas receptoras de voto podían ser utilizadas, el Ministerio ha tomado la decisión de utilizar cuatrocientos dieciocho. Hasta ayer eran trescientos diecisiete, pero ya anoche se cerró en cuatrocientos dieciocho recintos electorales, en los cuales van a haber entre tres y diez puntos de vacunación. Adicionalmente, van a haber otros establecimientos de vacunación que son los mismos que han sido utilizados por el gobierno anterior, en la campaña previa, y que son treinta y cinco. Por lo tanto, van a haber cuatrocientos cincuenta y tres centros de vacunación en todo el país. Por eso va a ser muy necesario que la ciudadanía se entere a tiempo de dónde votar. Y ese es otro de los trabajos que nosotros vemos con lo que estamos aportando al proceso, que es la preparación del aplicativo, que a través de celulares, redes sociales, o a través del internet, puede el ecuatoriano enterarse de cuándo le toca votar y dónde, perdón, vacunarse, y dónde le toca hacerlo. Ese también es otro trabajo, y que creo que a partir de hoy día o mañana ya va a estar a disposición del público. En la provincia de la Suay van a haber veinticinco, perdón, veintiséis recintos electorales que van a ser utilizados como centros de vacunación, y cuatro de los que ya han venido trabajando. Por lo tanto, para Suay se prevén treinta centros de vacunación que comenzarían a trabajar a partir del día lunes. Ya, ahora.